Vivas, Flip, Wichivalry. ¿Vas buscando además, a través de tus discos, cuántos son ya? ¿Son cuatro o cinco? Sí, más o menos. ¿Ha ido mutando? ¿Ha ido cambiando? ¿Ha ido tomando distintas cosas? Un poco sí. No sé si fue cambiando, pero fue creciendo en cierto sentido. Toca más gente, uno se va relacionando, va aprendiendo, va viajando. Bueno, conversemos de este disco, quiero mostrarlo acá. Este es el disco que viene a presentar, que se llama Mayor, y que tú lo defines así como tu mayor logro, porque dice que es como el momento en que llegaste a todo lo que estabas buscando, una cosa así, que es como una búsqueda de los otros discos hasta que llegaste a este disco. Un poco sí, un poco sí. La verdad que sí, porque tiene un costado solista, digamos que yo canto y toco la guitarra, y otro costado que es con mi banda. Ahora, de todas formas, la austeridad es una cosa importante en tu música. Sí. A pesar de que vas a tener un proyecto con trabajar con orquesta y qué sé yo, pero hasta ahora has trabajado con pocos elementos, ¿no te gusta saturar? Sí, la verdad que sí. No, no me gusta. ¿Y eso de dónde viene? ¿Cuáles son tus influencias cuando empezaste a hacer música? Yo creo que las influencias así más claras que tengo son de la música contemporánea. Por ejemplo. Qué sé yo, Leo Brauer, más compositores de la guitarra. Que es tu instrumento como madre, que compone con la guitarra. Exacto. Y ahí vas por el lado más tranqui. Cuando chicas si te gustaba, me imagino nosotros de Argentina, lo que más nos ha llegado, especialmente en algún momento, fue el rock argentino. No, a mí el rock argentino me encanta. Pero no sé si ha llegado el rock a influenciarme, no sé cómo explicarte. Como que siempre fui fan de Charly y lo voy a hacer toda la vida. Y me encanta escuchar y me encantan los grupos, pero... Me parece que como estudié y estuve muchos años metida ahí, eso me parece que llegó más. Que tiene una tendencia a irte más para ese lado. Tú estudiaste mucho, especialmente, que soy guitarra. Y además eres profesora. Me parece muy interesante. Y sigues siendo profesora. Sí, hoy di clase, de hecho. ¿En serio? Antes de venir para acá estuviste con un... Pero además no eres profesora de cualquier curso, sino de niños muy chicos, de 3 a 5 años. Sí, sí. Pero eso es como con... No sé cómo dicen en Argentina. ¿Clave? ¿Qué es lo que hacen? No. Hacemos un montón de actividades de música, pero no es que tocamos instrumentos, pero también trabajamos con el cuerpo, aprendemos canciones. Ya. ¿Y tú les cantas tus canciones o cantas otras canciones? No, invento... Ah, compongo canciones para nenes. Ah, sí. Yo me acuerdo de la... María Elena Walsh. Sí, bueno, pero... Que tiene muchos discos. La zona de cantantes que hacía canciones para... Que hacía todo el mundo. Y también canciones para niños. Sí. De pronto podrías sacar un disco de... Para niños. Sí, puede ser. Es una idea, no sé. No es algo que me dé. En el momento puede ser. Después crédito, por eso. No, no. Mirá, hice... Antes trabajaba en otros jardines y... Hicimos dos discos con los chicos. Pero nunca fue como una cosa comercial. ¿Y por qué por eso? ¿Por qué a medida que ha ido tu carrera como cantante, avanzando, has mantenido eso de ser profesora? Principalmente porque creo mucho... Yo trabajo en la educación pública. Ya. Creo mucho en eso y me gusta ser parte de eso. Y existe en Argentina el mismo conflicto, la misma discusión que existe en nuestro país acerca de la calidad de la educación pública comparada con la educación privada, que es gigantesca. Acá es gigantesca. ¿Cómo se da eso en Argentina? Mirá, es un tema bastante... Gigante, ya. Sí. Bastante grande. Por un lado, yo creo más en la igualdad. Creo que todos tenemos que tener derecho a la educación pública, ¿no? Por supuesto, hay escuelas privadas que son excelentes. Pero también nosotros tenemos una muy buena educación. O sea, educación pública de calidad. Sí, tenemos una educación pública de calidad. Perfecto. Digamos, como en todos lados, hay maestros buenos y maestros malos y... Ya, y tú en esa lucha estás por hacer clases, no tiene que ver con una cosa de remuneración y nada, sino de... No, bueno, es un trabajo también, ¿no? Pero a mí me interesa mucho también... Yo vengo de la educación pública. Y de hecho, para nosotros, por ejemplo, la universidad o el conservatorio debe ser público. Si ya es privado... Ya, no, no. Desconfía un poco. Es medio raro, sí. Vas a cantar mañana. Sí. Cuéntame dónde, a qué hora... Soy re contenta que vine. Te agradezco la invitación. Y voy a tocar en el Salón Cien Fuegos, en un ciclo que se llama Sesiones Improbables. El fuego está en Constitución, para la gente que no sabe, en Constitución, ahí entrando desde Bellavista a unos pasos. ¿A qué hora? Nueve y media de la noche. Nueve y media va a cantar un montón de sesiones y ahora nos vas a dar un pequeño adelanto de eso. Solo con tu guitarra, así vas a hacer el show de mañana. Sí. Tal cual. Bueno, tengo regalos para ti, ¿eh? Ay, qué buena onda. Incluye un disco de chilenos, quiero mostrarte, ya que te gusta la música. Dale, qué bueno. Te va a gustar mucho. Andrea Teza, una cantante que tiene una larga trayectoria, hizo una serie de standard, covers, te va a gustar. Hay más regalos para ti, pero tú danos el regalo de tu música. Con ella nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber venido Florencia. Gracias. Así que un aplauso para Florencia, la he escuchado. Mientras toma ubicación, yo les comento, el disco no se encuentra acá en Chile, ¿no? Si alguien lo quiere contar. Por ahora no, por ahora no, pero bueno, esperemos que sí. En los conciertos sí, en el concierto va a estar. La gente que da el concierto lo puede comprar. Muy bien. Florencia Rubén, entonces. Gracias. 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 Claridad en lo invisible viene de vos Silencioso es lo que dijes entre los dos Claridad en lo invisible viene de vos Silencioso es lo que dijes entre los dos Y estás así, soltándome abrigada Y en mi lugar, su lejos Y estás así, soltándome abrigada Y en mi lugar, su lejos Su lejos Su lejos Gracias 3C Cultura con otros ojos Con el auspicio de Eres La nueva revista de Ripley pensada en ti mujer Claro, y su exclusiva Blackberry Storm con pantalla Touch Nuevo Dentín Splash Ingresa a www.zungaboys.cl Presentó El Lado C Con Marcelo Comparini